Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, explota, en contra de la producción del programa matutino, hoy, porque le refieren que el cantautor no apareció, como él lo había dicho semanas atrás. Cuando Raúl Araiza, uno de los conductores de hoy, refiere a Muñoz que Juan Gabriel no apareció el día 15 de diciembre, como él lo aseguró, entonces respondió que nunca dijo el 15, sino después del 15 de diciembre. Quizá reaparezca en Navidad, o a lo mejor en el día de su cumpleaños, menciona Muñoz. Todavía no hay la orden para que aparezca, según el ex-manager de Juan Gabriel, hace unas semanas se encontró con él y le dijo que tal vez salga el 7 de enero, el día de su cumpleaños. Me dijo que hablara con los medios y les dijera que por qué no se hace el 7 de enero, el día internacional de Juan Gabriel porque no lo hay aquí. Joaquín Muñoz estuvo en el programa, hoy. Foto, captura de video en la mesa redonda de hoy, estuvo presente Eduardo Jagüey, imitador de Juan Gabriel, y mencionó que recibió una propuesta de trabajo. Consistía en dejarse tomar unas fotografías de espaldas, supuestamente para hacer creer que él era Juan Gabriel. Joaquín Muñoz, ante ello, lo tachó de mentiroso y amenazó con demandarlo, por mentir. El medium Ángel Gabriel Novoa, presente también en la plática, aseguró que tuvo una visión de «el divo», y lo percibió muerto. Muñoz, molesto, le apostó 500.000 pesos para demostrarle su apreciación o visión, en esta nota.